¿Qué tal? El presidente también estuvo reunido con dueños de pequeños negocios, líderes de fe, en el interior de una iglesia al norte de Dallas, afuera. Hubo protestas y pocos simpatizantes del presidente Trump. Fue una visita relámpago al norte de Texas por parte del presidente Donald Trump del aeropuerto Dallas Love Field, llegó a la iglesia Gateway, al norte de la ciudad. Allí fue recibido por una protesta un panorama similar a lo que hemos visto durante las últimas semanas. De un lado los manifestantes y del otro un contingente policial. Yo he estado trabajando con los emigrantes y ahora con el asunto George Floyd y lo hemos hecho no porque queremos ni que nos guste, sino por las injusticias que están pasando. Al interior de la iglesia el presidente conversó con pastores, emprendedores y elementos de entes policiales, jefes de policías. Había solo uno. Un pequeño grupo de simpatizantes del también candidato presidencial por el partido republicano estuvo presente. Esta mujer quien apoya a Trump dice que los grupos que no comparten la misma ideología pueden conversar pero que a gritos no se logra nada. Yo vengo aquí para luchar por los derechos humanos de la gente de color, la gente africana-americana que ha sido torturada y maltratada por este sistema que le ha fallado. De la iglesia el presidente fue hasta la residencia de un empresario local donde se anticipaba recaudaría cerca de 10 millones de dólares para su campaña electoral. Minutos antes de las ocho de la noche, el Air Force One ya salía de Dallas. Aunque apoyas al presidente o no, es muy impresionante ver todo el mecanismo de lo que es la oficina del presidente de los Estados Unidos. Este fue el primer evento de recaudación de fondos para la campaña presidencial de Donald Trump desde el inicio de la pandemia del coronavirus. En Dallas, Emilio Ramos, Telemundo.